Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino. Todo bien, por suerte la pudimos ganar, empezamos medio mal a la tarde, perdimos los dos primeros partidos del grupo y nos tocó jugar la Copa de Bronce, nos pusimos como meta dejar al club lo más alto posible, y por suerte cero los resultados, nos tocó una final interesante, jugaba con Taragüí, Taragüí en corriente de hecho se ve muy bueno, entonces estábamos con la expectativa de ver qué pasaba en esa final, empezamos abajo, pero supimos dar la vuelta por suerte, respetando el sistema y jugando lo que entrenamos, y tenemos la suerte de llevar una Copa al club, que siempre es una alegría para todos. Nacho, ¿te toca ya ser uno de los veteranos del equipo? Sí, ya me toca ser el más grande, de hecho el plantel, así que ya con 30, cumplo la semana que viene 31, estamos al filo, pero bueno, por suerte me llevo una alegría más en los últimos años de 7, ya después de tantos años de estar jugando, es siempre lindo, nunca deja de ser una alegría ganar algo. ¿A quién le dediqué el triunfo? Uy, eso es complicado, pero calculo que principalmente a mi familia, mi vieja y mis hermanas, que son las que me vienen mancando toda la vida, con las cosas, entonces calculo que siempre va a ser para ir a primero. Y obviamente a los chicos del club, que se pusieron la camiseta. Obvio, hay que aprovechar, tal, que es el tiempo extendido, después el elefante y bueno, se toma en Copa hoy por suerte. Saludos a todos, que anden bien, muchas gracias a Norte de Rayo y por estar siempre con nosotros.